Hoy más que nunca se requieren profesionales calificados con competencias en las áreas de auditoría gubernamental y de control. En nuestra maestría en auditoría gubernamental y control aprenderás a analizar los fundamentos de derecho constitucional, administrativo, civil, penal, aplicables al control de gestión en entidades públicas y empresas que dispongan de recursos públicos, inscríbete en el IAEN, consulta en nuestro sitio web y si quieres estudiar desde alguna de las 24 provincias del país, recuerda que este será el último año que acogemos la modalidad virtual. Te esperamos, no postergues tus planes de ser más para servir mejor.